El corte de luz y ya con Galici y con Roquez para saltar Bocia en su lugar en el mundo Poste medio contra Paolo, junta defensa Lindo pase para Johnson y Boca Corta Treise, viene Paolo Siempre Fabián contra Roquez Giro a la aro, linda definición para El partido muy bueno Johnson, Ramírez, Parios Giordano Pase picado para Sainz, linda definición por parte de Javier Anota, pase Y Jaciel, Rivero Dos pasos, doble Rompe la línea, pase Constant 2-1-1-5 Pase de faja, divino Saiz Doble y Diferencia de 7, pase perfecto para Rivero Doble y falta Regatas 2 arriba y posesión Quintero, rompe diagonal Todo muy Paolo Lucas Gargancho, pause, Jaciel Jaciel, Rivero Que golazo del cubano Que golazo Que golazo Cierre Para Marco Giordano 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 Pase Antonio a contrapié Smith Doble Que regatas Justo a pie Buen rebote para Omar Doble de Cantón Tiene 23 Increíble A ver Rey Welcome Desde los albores de la Liga Nacional Ayer cumplió años San Martín de Corrientes Giordano Yes Ya está Enriquez Cantón Saiz Portón de atrás Divino Con la mirada Se entendieron Saiz Ofensivamente En la esquina Enriquez Yes 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 Flojo 22 10 En el cuarto Buen robo de Marco Giordano Doble de regatas Caballero Parreiro Doble de boca Treize Parreiro Johnny Doble de regata Ataca Regatas Corbalán Doble Y fallo Con todos los chicos Engancha En los dos equipos Qué golazo Metió Caballero Con ese tiro de Caballero Señores Ha terminado la historia Ha ganado el conjunto correntino 83 para regatas 54 Para boca